Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión aprenderemos cómo insertar Incredibox en una colección de Wackelet. Para comenzar teclea incredibox.com en tu navegador y dale a probar la versión web. Es una versión de prueba en la que tienes cuatro versiones gratuitas de este programa tan divertido. Estas cuatro de abajo son de pago y estas cuatro de arriba se pueden utilizar. Le damos a la que prefiramos el sonido que queramos hacer y se carga. Una vez que se ha cargado comenzamos a probar los diferentes disfraces para conseguir rellenar el círculo y pasar al siguiente nivel. Ahora ya simplemente se trata de ir cambiando disfraces para llegar a rellenar el círculo y conseguir el siguiente nivel. Una vez que la composición nos gusta le damos al botón de las tres rayitas y le damos a grabar. Tenemos que grabar un mínimo de 24 segundos para poder guardar nuestra creación. Ahora ya tenemos más de 24 segundos grabados. Podemos dejar grabar todo el tiempo que queramos o darle a finalizar la grabación. Una vez que finalizamos la grabación le damos a guardar. Ponemos nuestro nombre, el título de nuestra composición y a quién se lo dedicamos. Pues esto se publicará en la red social de Incredivox. Una vez guardado le damos a compartir y le damos a el enlace. El enlace ya está copiado en nuestro portapapeles. A continuación nos vamos a wackelet.com y le damos a introducir el código. Ponemos nuestro nombre y accedemos a la colección de nuestra clase. Aquí tenemos la colección de nuestra clase y ahora vamos a editar la colección para meter nuestra creación. Simplemente le damos al botón más, seleccionamos la primera opción y pegamos el enlace que teníamos en el portapapeles. Y ahora ya nuestra creación está aquí en la colección de Incredivox. Espero que os haya gustado y espero ver todas vuestras creaciones. Un besito y hasta pronto.